Música Ayudar en las tareas de búsqueda y rescate en San Cristóbal no ha sido una tarea fácil. Estábamos en la propiedad, primero pensamos que fue un temblor de tierra y después pensamos que se había caído un avión, porque como voló tantas cosas, vimos fuego, humo, piedras volando, ¿qué piensa uno? Un avión se cayó. Desde que se desataron las incesantes llamas que provocaron la mortal explosión del lunes en esta provincia, hombres y mujeres de todas las edades acudieron al rescate de las víctimas. Fue impactante, porque uno nunca esperaba que una magnitud, una explosión en el centro de San Cristóbal iba a estar a ocurrir, en el medio del centro del pueblo, uno no sabía que esa bomba de tiempo estaba ahí. El amor es el principal alimento de la valentía de los rescatistas que sin importar el cansancio, sienten la satisfacción del deber cumplido, pese a la tristeza que les embarga por las personas que fallecieron en el siniestro y las secuelas que ha dejado este catastrófico acontecimiento. Las brigadas de rescatistas en San Cristóbal arriesgan sus vidas trabajando para sufocar las llamas, auxiliando a los heridos, levantando escombros y orientando a las personas que, angustiadas y desesperadas, acudían a la zona de desastre en busca de información de sus amigos o familiares. Para rastrear a las víctimas y posibles sobrevivientes, las labores de estos héroes anónimos estuvieron acompañadas de unidades cánidas entrenadas para este tipo de misión. Escarelet Guichardo, RNN.